¿Sabes algo? La vida se va, y se va rápido. A veces no nos damos cuenta porque estamos ocupados trabajando, planeando el futuro o haciendo diez mil cosas. Pero el presente se nos escapa de las manos todos los días. Así que yo te pregunto, ¿en qué estás invirtiendo tus latidos?